Y el peso, el peso mexicano, pues está muy fuerte. Según analistas, presentó su mejor desempeño anual en una década. Y el tema llegó esta mañana a la conferencia en Palacio Nacional. Está muy fuerte el peso. Es de las monedas. Si no es que es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar.